Buenos días mi gente, aquí estamos una vez más en el Valle Mexicali. Estamos en la producción de melón, melón chino, melón de calidad, que se exporta pues, no sé si a los Estados Unidos, pero sí lo que es Tijuana, Ensenada, Veracruz, Monterrey, por allá va este melón, son varias hectáreas de calidad de melón. Entonces, como podemos ver, ahí está, lo cortan en la mañana, lo montonan, montones de 10, y luego ya lo que es el picheo. Y de dos en dos, gente, es un poco más difícil, casi por lo regular es de uno en uno, estos camaradas se lo avientan de dos en dos. Aquí está el camino que hacen con tiempo, desde que siembran, hace el camino para que pase el tractor, y la raca, aquí está, Airet. Ahí está, va de nuez, vámonos. Ahí está, gente, está haciendo un poco de calorcita, pero aquí les tienen agua, les tienen su suero, suero este, suero saladito, para que no se deshidraten, perdón, la gente de aquí del Valle Mexicali, que son altas temperaturas, pero la mayoría de gente ya está acostumbrada a las altas temperaturas. Aquí tenemos el tractorista, el operador, aquí que viene en el de espacios, en el cambio de la tortuga, le llaman a este cambio de espacios. Nuevamente, vamos a la pichada, a ver, mi gente. Melón de calidad, para que se vengan aquí en el Valle Mexicali. Ahí está. Saludos a todos mis oyentes, mis televidentes, mis seguidores, todos los que se suscriben al canal. Saludos, 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 ¿pa' quién? ¿Pa' quién? ¿Pa' quién? ¿Familiares, amigos, novia, esposa? ¿Nombres? ¿Alguien que quiere decir algo? Un saludo ahí para la raza del piquín. ¿De dónde? Del Quintana, Bonfil, la 28, el 43. ¿Qué más? Cárdenas, ¿de dónde son? Un saludo para toda la raza del destra. ¿Del Delta? Ándale, ahí está. La empresa del Delta. ¿Que siembran qué? ¿Melón, sandía, qué más? Cebollín. Ah, ¿tienen cebollín también? ¿No tienen col? Es mezclar. Ahí está. Ahí está, mis gentes. El melón chino de calidad. Muy sabroso, delicioso. Yo lo probé, gente. Pura calidad. Hay para que se suscriban y me sigan ahí en el canal de YouTube como el Cachanea DC. Videos de todo lo que se exporta aquí en Baja California. Todo lo que se produce, todo lo que nos comemos. Y lo que no nos comemos lo mandamos a los Estados Unidos, mi gente. Miren, mi gente. Miren nomás la melcocha. Miren nomás lo que se produce aquí en el Valle Mexicali. Está bien, hace calor, altas temperaturas. No lo podemos negar, no lo podemos ocultar. Pero miren nomás lo que produce la calor. La calor y los buenos agricultores también. La gente que se preocupa por la siembra, por el riego, por el cultivo. Los tractoristas, los regadores, los ingenieros agrónomos, los que invierten. Calidad, gente. Melones chinos de calidad, dulces. Vengo, vengo asombrado, mi gente. Vengo asombrado, anonadado, la verdad, de cuántos melones, cuántos melones da cada mata, cuántos melones da cada surco, cuántos melones da cada, ¿cómo le llaman aquí? A Acres, o le llaman también. No recuerdo, pero aquí estamos, mi gente. Orgullosamente, orgullosamente Cachanilla. Orgullosamente de ver crecido en el Valle Mexicali. Saludos para todos los del Valle Mexicali en especial. Para toda la gente. Ahí me siguen en las redes sociales. Me encuentran en mi página oficial de Facebook, como el Cachanilla ABC, en el YouTube, como el Cachanilla ABC, y también en Instagram, como el Cachanilla ABC también. Y mi página normal de Facebook, José Ávila Hernández, me encuentran mi nombre. Mire, gente, qué bonito, qué hermoso es. Qué bonito es lo bonito, dijo aquel. Miles y miles y miles de melón de calidad aquí que se produce, gente. Aquí está, este fil está ubicado, hay melón y sandía. Aquí está una ramada grande, donde lo están sirviendo unos muchachos muy amables, la verdad. Muy amables, muy atentos. Aquí en el ejido Bataques. Aquí en Bataques. Viniendo de San Luis de Colorado, por la federal, a un kilómetro más o menos, a la izquierda le da. Aquí está, o viniendo de Mexicali a mano derecha un kilómetro. Aquí está la ramada muy grande, aquí la va a mirar por la carretera. Los esperamos.